Desde cero, hey, Stanley Cortez Estableciendo el reino de Dios Desde cero al mixtape, Stanley Cortez Y ya no soy yo, mas tu vives en mi Ya no vivo yo Tomé la decisión y mi vida cambió Ya no soy el mismo, que antes me redimiste, me cambiaste Ahora estoy a tu disposición El pelónico remember, el del palabreo loco El tipo chévere que siempre es ready pa' la foto El que hablaba de amor y su matrimonio estaba roto El que sonó mucho en radio, pero se le viró la moto El que hablaba de calle, de calle, de calle nacimos Y eso mismo de la calle le mataron a su primo El que hablaba de vaciles, sexo, mujer y bebida Y después de una entrevista, se más le quitan la vida El que se creía el más te entraña en las canciones Pero Dios lo hizo pasar por muchas aflicciones El que dijo cierta vez que la música era su mundo Pero Dios lo hizo cambiarte, pensar un par de segundos Y su madre, su miedo temía que algo le pasara Le pedí a Dios que de tu pedido lo librara Mientras él en su película como si nada pasara Como si la vida se hizo pa' que pa' que va a tardar Si ya no soy yo, más tú vives en mí Ya no vivo yo Tomé la decisión y mi vida cambió No quiero volver atrás No, no, para nada No quiero volver atrás No quiero volver atrás No, no, para nada No quiero volver atrás Tomé, tomé, tomé la decisión Y desde que empecé ya no tengo un reverso Aunque para mucho causo controversia Me felicitaron mucho, se molestaron mucho Me cuestionaron pero sé quién me amparo Me perdí el Brasil, me perdí el dinero Me perdí la fama Me perdí lo que tenía pero Gané mi alma Ahora predico la palabra No importa si venga mal Predico a Camila o a Trave de Instrumentales No quiero volver atrás No, no, para nada No quiero volver atrás Estálico 3 Estálico 3 No quiero volver atrás Quiero volver atrás No, para nada No quiero volver atrás Y ya no soy yo Más tú vives en mí Ya no vivo yo Tomé la decisión y mi vida cambió Ya no soy el mismo Y antes me redimiste, me cambiaste Y ahora estoy a tu disposición Desde cero Desde cero Hey Stanlico 3 You know, you know Oye Más que la vida Lo que importa Es de que conozcas Adquiero la vida por ti A Jesucristo El Rey de Reyes Y Señor de Señores Y no quiero volver atrás No para nada, no quiero volver atrás No quiero volver atrás No para nada, no quiero volver atrás No quiero volver...